Hola familia y bienvenido a Spanish Sundays, soy yo Polly y vamos a reaccionar hoy a la canción por extremo duro que se llama. Hoy te la meto hasta las orejas. Esto fue en directo en el año 2002. Y vamos a buscar una reacción con un extremo duro y vamos a ver qué extremo es este video. Porque Robert ya porque extremo duro. Bueno, cuando dicen extremo duro es que nos vamos a ir al extremo y a todas las consecuencias que eso conlleva. Ok, nos vamos. Y si no se han suscrito, por favor, consideren suscribirse. Ok, vamos. Una, dos y... Ella es una mujer romántica. Yo soy un hombre exquisito. Yo le tocaba las chochas y ella me tocaba el pito. Soñar de cierto con la luz de su sonrisa. Soñan hablarle de su pelo y ser la brisa. Y sé decirle que la vida era su boca y no. Contra el suelo otra vez más. Algo tanto con la realidad Los guitar riffs Es algo que he notado con extremo duro Los guitar riffs de extremo duro Son bien adictivos Aún sin cantar Escuchando los guitar riffs Me encantan estos guitar riffs Hoy te la meto de todas, todas Porque andas sola en cama pola Hoy te la meto de mil maneras Y llanto como la lengua fuera Hoy te la meto hasta las orejas Solito como ver las cejas Hoy te la meto hasta el mismo corazón Solo con que digas calor ¡Calor! Daña la trajo a mano armada de su corazón Cada palabra calculado hará falta el valor Daña decirle que la vida era su boca y no Pasadilado su olor Tengo la respiración ¿Cómo haremos pa' llegar? Al tiempo tiempo tú que yo Sincronicemos los latidos con la boca Y tin, tan, tin, tan Pobre abuja de reloj Que atravesará una tentación Hoy te la meto de todas, todas Porque andas sola en cama pola Hoy te la meto de mil maneras Y llanto como la lengua fuera Hoy te la meto hasta las orejas Solito como ver las cejas Hoy te la meto hasta el mismo corazón Solo con que digas calor ¡Calor! 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 Hoy te lamento de todas, todas, porque andas a las ramas todas. Hoy te lamento de mil maneras, y ya andas todas, lejos fuera. Hoy te lamento hasta las orejas, solito como ven las cestas. Hoy te lamento hasta el mismo corazón, solo con que digas calor, calor. Eso lo que tú le dices, en extremo. Ahora sí, en esta canción, llegué a conocer un poquito más, que tan lejos puede llegar a extremo duro. Y hoy fue ese día. Y las guitarras, hermano, las guitarras estuvieron, pero asesinas. Esta guitarra que tocó extremo duro, hoy fue, esto fue, esto fue asesinato. Este, el contenido de la canción, es un contenido, leí parte de ella, no todo. Leí el contenido básico de la letra. Es una letra que, sí, da como la impresión de que, nena, te voy a atacar. Te voy a atacar por agua, tierra y aire. Y no hay salida, no hay manera que puedas escapar de mí. ¿Me entiendes? Eso me gusta. Es como una calle sin salida. Esta canción, no vas a escapar de mí. Más que detrás de, eres mía, eres mía. Es como que llega a todo tu sentido. Le está cantando a la chica. Tú sabes, no te lo meto hasta por las orejas, pero es más que las orejas. Es cada parte de los sentidos, cada parte de los sentidos. Voy a llegar a todo tu sentido, a tu cerebro, a tu corazón, a cada fibra. Y a tu cuerpo también. Todo, todo está envuelto. Todo está envuelto. Lo que me gusta está cantando. Está todo, todo envuelto. Como día, la guitarra increíble. Roberto Inieta, esto fue hace como 19 años atrás. Y estaba ahí. El hombre estaba fogoso. Estaba bien, bien fogoso. Los guitarristas, el piano de vibe estaba brutal. Este, todo el baterista, todo. Y la reacción de la gente. Eso estaba bien. Se sentía bien. Se sentía bien, 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 bien. Una audiencia bien apasionada. Y me encanta eso. Gracias, mi gente. Esta ha sido una reacción para extremo duro, mi gente. Y hoy te lamento hasta las orejas, mi amor. Vamos a hacer como Dumbo y vamos a volar con las orejas. Gracias, mi gente. Esta ha sido una reacción para extremo duro. Déjenme, por favor, en los comentarios cuál va a ser nuestra próxima reacción. Un saludo allá a mi gente de España y de toda Latinoamérica. Los quiero de gratis. Los quiero un millón. Yo los quiero un millón. Ok. Se me cuida, mi gente. Hasta la próxima. Ok.